Asus La idea sería, age LaNON Ap版 Está activado Si Gente, pero es porque Ustedes le están haciendo spam gueSo Obvio que va a verme porque ustedes le están haciendo spam Puya directamente encerrá el cañón ¿Qué dices? Emp leider ... buscando a novias en Tinder mira.. cuenta una Cojones, creo que has dado cuenta loco Mira, Dantes, ya te estás pasando ya, me he empezado un rato No sé qué de un beso Pero mira A mí me da igual A mí me da igual Solo eres contenido